Como bien les dijimos, en exclusivo la información de todo lo que está pasando desde acá en el entrenamiento desde Boca Predio. Kevin Zenón y Luisa Píncula trabajan aparte del grupo que hace regenerativo a aquellos que fueron titulares el anterior sábado en el empate de frente a Talleres. Y si responden bien hasta esta exigencia, mañana en la última práctica formal de fútbol que será por la tarde aquí en Boca Predio, quizás formen parte de ese once inicial que tiene en mente Diego Martínez para el compromiso del miércoles ante Nacional Potosí en La Gomonera. Darío Benedetto y Anselmino se retiraron del entrenamiento por un posible cuadro viral. Como bien te contamos, a las 12 obviamente vamos a estar desarrollando toda esta información y en exclusiva la nota con Edison Cavani. Nos contó qué siente al jugar en Boca, lo que es el predio para él, su relación con Juan Román Riquelme, todo eso y mucho más a las 12 aquí, en Boca en Boca.